Vamos a elaborar una rutina de skin care básica para una piel mixta por menos de 30€ Por la mañana limpiaremos la piel con la espuma de Jaya para piel normal Hidrataremos con la cremita Hidra Genius de L'Oreal Que la verdad es que es muy fresquita y muy raro de usar Y después terminaremos con el protector solar de Revox Para la noche doble limpieza con el bálsamo de Flor de Mayo Después con la misma espuma de la mañana de Jaya Y después de nuevo con la cremita hidratante de L'Oreal